¿Será que Dios puede cambiar a otros a través de ti? Hoy veremos una historia fascinante, pero primero vamos a la Palabra de Dios, Salmo 84, 5 y 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. La fe del pastor Mikhail Azarós lo condujo hasta un campamento para prisioneros en Siberia. Entre los hombres encarcelados con él en la misma celda, se contaba un gigante sanguinario llamado Yura. Él y su pandilla de criminales se la pasaban aterrorizando a los demás prisioneros. Nunca tocaron al pastor Mikhail, pero los gritos y gemidos de sus víctimas eran desgarradores. Cuando el pastor comenzó a orar sobre esto, un versículo vino a su mente. Lucas 10, 19. Os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y Mikhail sintió que Dios lo estaba dirigiendo a hacer algo. Y esa noche cuando Yura empezó a gritar como de costumbre, ¡quiero ver sangre! El pastor lo tomó de un brazo y le dijo que las escrituras decían que no debemos hacer a los demás lo que no queremos que los demás nos hagan. Y todos se quedaron pasmados ante la escena. ¿Quién le iba a tocar a Yura? Así que Yura tironeó para soltarse de la mano del pastor y le gritó, No quiero lastimarlo, viejo. Váyase y siéntese en su litera. Hagamos un trato, replicó el pastor. Deme una hora de su tiempo y yo le contaré sobre mi pasado. Yura lo pensó por un momento. Sabía que Mikhail siempre había dicho la verdad. Y volviendo la mirada hacia sus compinches preguntó, ¿Lo dejamos hablar? Los criminales se encogieron de hombros y Yura ordenó, ¡Hable pues! Y el pastor comenzó a hablarles. Les contó acerca de su fe y de las persecuciones que los creyentes tenían que soportar. Habló durante una hora, se extendió a dos y a un tres. Para entonces ya los guardas venían a apagar todas las luces. Y aunque parezca mentira, Yura todavía quería saber más. De modo que Mikhail le prometió continuar al día siguiente. Siguió así noche tras noche hablando a estos hombres acerca de Jesús. Y la violencia en esa celda cesó. El pastor cristiano, este pastor Mikhail, solitario, probó que aún en el gulag, Dios es más fuerte que la brutalidad, y más grande y más poderoso que la bestia salvaje que se aloja en el corazón más duro de los hombres. Y del mismo modo, Dios puede cambiar a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, o de estudio, a tus vecinos, y aún a tu comunidad a través de ti. Elige con Jesús una mejor manera de vivir. Gracias. 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 Gracias.